digital en el Ecuador. ¿Cómo van las cosas y qué hay de nuevo? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días con todos y muy buenos días con la audiencia que nos escucha. Primero, solamente un minuto para solidarizarnos y acompañar en el dolor a la familia y a los allegados del señor alcalde de Manta, así como a la otra persona que fue una víctima colateral del ataque delincuencial. Nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno desde acá. Abogado, gracias por su pregunta. Mire, hace una semana presentamos un estudio que se llama la era de la banca digital, estudio que tiene por objetivo el actualizar las cifras que habíamos presentado en el año 2021 respecto de cuáles son las tendencias de los ecuatorianos en el uso de los canales bancarios. Y hay algunos aliazgos importantes y algunos aliazgos que ratifican ya lo que lo que se intuía. Lo primero es que la tendencia del ecuatoriano por el uso de los canales digitales, por la digitalización, ya no solamente de sus transacciones bancarias, sino de sus transacciones en general de su vida cotidiana, es una tendencia irreversible. Miramos en el estudio que lo presentamos ya con cifras cerradas del 2022 en relación a las cifras del año pasado, miramos un crecimiento del uso de los canales digitales en general en el 63.3%. Es decir, el ecuatoriano hoy por hoy prefiere el uso de aquellos canales que están en su computadora, en su teléfono móvil, como canales predilectos para transaccionar antes que los canales físicos a los cuales nosotros acudíamos y hacíamos una cola de 20 minutos, 30 minutos, una hora, lo que lo que responda, ya el ecuatoriano hoy por hoy no hace esto, prefiere los canales digitales, como digo, divididos tanto en la computadora, propiamente en el uso del internet, que son las páginas web de los bancos, o las aplicaciones que tenemos nosotros en los celulares. Entonces hay un crecimiento importante en ese rubro y el crecimiento, abogado, déjeme mencionarlo, en total, en el número de transacciones que se realizaron en el 2022, fue de 929 millones de transacciones en todos los canales. De estas, 456 millones de transacciones se hicieron a través de canales digitales. Perfecto. Estamos completamente de acuerdo, lo que usted señala es una verdad. Y debo yo también que cada día más, y por seguridad es interesante, pero la gente está usando más canales digitales en la banca y menos efectivo, transferencias en vez de cheques, algunas cosas, o esto es así, o son más caminos para poder, no solo tener seguridad, sino para poder trabajar en banca digital. Mire, efectivamente, el uso del efectivo en el Ecuador es de alta preferencia, pero esto es una tendencia regional. En la región en general, me refiero a Sudamérica, el uso del efectivo es bastante común. Sin embargo, nuestra economía es un poco más alto que en otros países, debido a la informalidad, a la necesidad de las transacciones rápidas que se realizan en diferentes medios. Pero, pero, ya en el 2022, los canales digitales, internet y aplicaciones superaron en millones de dólares las transacciones que se hacen a través de canales físicos. 175 mil millones de dólares se transaccionaron a través de canales digitales, ya sea, como digo, ya sea internet o aplicaciones, frente a los 146 mil millones que se transaccionaron en canales físicos, es decir, en oficinas, propiamente las oficinas clásicas que conocemos todos, pero además también los corresponsales no bancarios. En este rubro, en este rubro, lo que miramos ya también es una tendencia importante de crecimiento del canal, del canal digital, no digo ya solamente por transacciones, sino también por uso de efectivo. Pero la lucha para bajar aún más el uso de efectivo debe continuarse haciendo, debe continuarse en los esfuerzos por motivar que la gente utilice más canales digitales, más instrumentos financieros digitales, tales como las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias, antes que el canal físico, porque de esta manera tenemos seguridad, tenemos trazabilidad y tenemos también certeza de las transacciones que se realizan, que es algo que no deja de ser importante en un país en el que necesita coadyuvar en todos sus esfuerzos en los temas de seguridad. Y yo le hago una pregunta ya para ir en las dos finales, para ir concluyendo, mi querido amigo. ¿Cuál es en el Ecuador el porcentaje de bancarización? Ya va a haber, lo sabes, ¿cuál es el porcentaje de bancarización? Sí, a ver, el Global Findex en el año 2020, en el año pasado con cifras del 2021, presentó un estudio que lo hace cada tres años y que en el 2021 se llamó Global Findex 2021. Ahí tenemos dos vertientes. Cuando hablamos de bancarización estamos hablando de inclusión financiera. La inclusión financiera se entiende como el poner a disposición productos financieros, pero además el usar estos productos financieros. En el caso ecuatoriano hay dos maneras de mirar esto. Un lado por el lado de las captaciones y el uso de las cuentas bancarias. El Global Findex mide este índice a través de las personas mayores de 15 años que tienen una cuenta financiera. En este índice el Ecuador está en el 65%. El 65% de la población mayor de 15 años, de acuerdo a este estudio mundial del Banco Mundial, tiene acceso a una cuenta financiera. Por el lado del crédito, sin embargo, allí hay mucho, mucho esfuerzo que hacer todavía. El mismo Global Findex muestra que por el lado del acceso a crédito, la población mayor a 15 años en el Ecuador, solo dos de cada 10 personas acceden a crédito, el 23% de la población, para ser exactos. Entonces, dos de cada 10 personas acceden a crédito. Así, si lo miramos por el lado de acceso a cuentas financieras y acceso, por lo tanto, a servicios financieros, el 65%. Si lo vemos por el lado del crédito, el 23%, abogado Mendoza. Ok. Entonces, hay que trabajar todavía muchísimo en que se incluyan a todos los hermanos que o que no saben o que no creen en los bancos. Porque el momento que usted tiene, y usted lo sabe y amigos lo saben, bancarización, va a haber más seguridad, más servicios en línea, menos gasto de ir, venir, que también es bueno por la sustentabilidad. Pero sobre todo, porque yo estoy pensando realmente en la seguridad. Y lo otro del crédito, pues hay que incluir, y eso ya es un trabajo más de otro tipo, para lo mismo. Yo quería agradecerle, no sé si tengamos algún punto más, porque hemos paneado y peinado la zona con cuatro preguntas realmente interesantes. Si hay algún otro tema que usted me sugiera que conversemos, por favor. Abogado Mendoza, sí, muchísimas gracias. Efectivamente me quedo con su último mensaje. Todavía hay que seguir trabajando en una mayor bancarización de las personas. Y hay muchos esfuerzos de política pública que se deben hacer en ese camino. Hace pocas semanas el gobierno, el Estado, tomó una decisión que va en la línea de facilitar el uso de tarjetas de crédito débito, por ejemplo, al eliminar las retenciones tributarias en los locales comerciales con ventas de menos de 300 mil dólares. Es decir, pequeños y medianos comercios ya no tienen la obligación de hacer la retención tributaria que tenían antes que hacerla. Y esto sin duda fomentará el uso de estos dos canales. Pero acciones como esa, abogado Mendoza, son acciones concretas, simples y directas que ayudan a un esfuerzo al cual debe abocarnos todos. Una mayor bancarización, una mayor inclusión financiera, acciones que permitan que la gente que hoy está pagando 1.200% de tasa de interés en el chulco y la usura, que es una de las ramificaciones de la inseguridad en el Ecuador, puedan salir de esa laca, de esa explotación y puedan ser bancarizados y pagar una tasa de interés controlada y supervisada por el Estado ecuatoriano. Entonces, abogado, yo me quedo solamente con estos mensajes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a Marco Antonio Rodríguez, él es el presidente de Asobanca, le agradecemos, le mandamos un abrazo y estamos agradeciéndole a toda la gentileza. Hay mucho que trabajar todavía. Gracias Marco Antonio Rodríguez. Gracias. Muy bien, estamos con toda la gallada. Está Jaime, está Javier, está Ramiro.